Número 2 ni aquí tengo yo que hice con tu mano porque no me quedan ya te está ahora dime a ver si me acuerdo de allí me estaba comiendo que fue lo que tu dices que tu no comas nada bueno mi loco soy bueno ahorita voy yo para el super a buscar pescado para el super pescado roba sabala toco mis pecados melusa no yo tenía que me consiguiera trabajo me estaba relajando dime tú como iba a ir yo no tengo trabajo vice ni en República Dominicana con tu mamá ahí para allá soy Acosta él dará video contenido como así como así mi hijo que dará video contenido hola me saluda un saludo para Omar Valero ¿de dónde eres Omar Valero? da la luz Omar Valero en la casa Omar Valero un saludo especial para Gile González ¿de dónde eres Gile González? fíjate campeón no me gusta el pescado soy como el ah yo loco la cámara va a jugar a mí no me gusta el pollo chiqui no me gusta mucho el chiqui espero que hay que ya como esto gracias hola 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 ah de Colombia parcerita eres colombiana parcera cuando ya tienes parcera salúdame el más temido de la ciudad saludo para el más temido de la ciudad ¿de dónde? ¿de qué país eres? temido ¿cómo usted tiene miedo o temido? bueno ya no me está acabando la comida se me acabó se me acabó la comida tan rica que estaba Dios mío oh my god se me acabó la comida mi gente ya hola soy colombiana hola hola colombiana de República Dominicana de este lado yo estoy buscando a la colombiana quiero tener una novia colombiana bueno yo no